Hola ¿Pasa mucho que las familias vengan a mirar? Sí, ¿sabés? Viene que hasta irnos, crean las criaturas, los hijos ¿Y les molesta? A mí me molesta personalmente ¿Por qué? Porque yo a veces salgo muy sexy, ahora estoy tapada Pero salgo de... ¿Con poca ropa? Y que estén los chicos mirando no me gusta ¿Pero qué cosas les dicen? Sí, loco, Ricardo, ¿qué estás pasando? ¿Ricardo? ¿Por qué? Sí, típico de ellos ¿Y ustedes qué hacen? Y a veces van con los autos rotos El caso es que pasó que le tiraron un tarro de mayonesa a una chica ¿Entendés? ¿Venían a joder? Y sí, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados?